en Porterix. Ahora en Par en la Mano, la nueva Bacon Cheddar MacMelt de McDonald's presenta la entrevista de la semana. Señoras y señores, estamos con el invitado del día de la fecha, es recontra talentoso, es Esteban Lamote. Hola. Y está ligado al ámbito del box, estaba diciendo. Sí señor, estoy ligado al ámbito del box. Dice que no quiere cagar a piñas a Robert, de hecho. Tiene, está todo un... ¿Quién es? Manny Pacquiao. Mirá, Pacquiao. Mi boxeador favorito. Y me decías en el corte que lo que más hiciste fue, o sea, lo más lejos que llegaste en boxeo son tres rounds de dos minutos y es muy exigente. Sí, para pelear tres rounds de dos minutos tenés que entrenar diez meses, por lo menos. O sea, para pelear los seis minutos, tirando y aguantando. Pero si los dos. Sí. ¿Tomás mate? Sí, me tomo mate. Bueno. Si los dos están, no están entrenados para esa situación durante diez meses, se pueden tirar un par de manos y está todo bien o no. Y si están a la par... Claro. Es como jugar al fútbol siendo todos señores de 60. Sí, es lo mismo. Sí, sí, corre con la misma... Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son las características de los contrincantes? Hay un noqueador, hay uno que queda más fuerte. Roberto sería noqueador. Roberto sería noqueador. Él dice que tiene tres manos. Tres bombas. Tres bombas. Roberto, tres bombas galácticas. A la vez su estado físico es lamentable. Más bien decadente. Tiene que apostar una pelea rápida, así, 50 segundos. Atacarlo con todo. Claro. Viste que Tyson cuando pasaba el tercer round empezaba a... Se frustraba, claro. Sí, pero Tyson era Tyson. No sé en la esquina de quién de los dos me gustaría estar, pero hay que... Por favor, por favor. Ahí está, tres bombas galácticas. Ahí está, por favor. Porque Robert lleva, arrastra 30 años de fumador, poco gimnasio, mucha fuerza, fuerza bruta, fuerza física. Y Grego es 13 años más chico, gimnasio todos los días. Gimnasio todos los días. Nunca peleó. De fresa, poca fuerza. Hay que ver Grego si es gimnasio más aeróbico o si es solo gimnasio. Porque viste que hay tipos que están todos musculosos, pero los corren de los cuadros y se quitan. Sí, es verdad lo que marcás. Así que hay que chequear el aeróbico. No, Grego... Mete Vázquez. Grego, creo... Debe estar bien por cómo se lo ve. Desde el prejuicio absoluto, ¿no? Todo lo que hace es para verse bien. Claro. No tiene un fin físico. Exacto, no tiene un fin clínico. Exacto. Desde el prejuicio total, ¿no? Porque capaz que juega un partido de Vázquez sin parar. Al Vázquez debes jugar seguro una vez por semana. Y cuando jugamos al Vázquez, desde los que más aguantan hasta el final. Entonces, aeróbicamente está bien. Es favorito. Lo va a matar. Sí, tiene que apostar una pelea larga. Pero bueno porque... Tiene que correr al comienzo. Dejar las tres bombas que tire. La rodita. Si lo hace fallar las tres bombas dos veces, ya está. Lo frustra. Esa escena el otro día la pensábamos de Roberto tirando sus dos bombas. Le queda solamente una y van 25 segundos de primer rango. Queda ahí el boludo del local. Abogado, ¿no? ¿Cuáles son tus otros dos boxeadores favoritos? Uh, qué difícil. Me gusta a Silo Machenko, que pelea medio parecido, pateado. Olímpico, doble medalla de oro. Tiene una carrera corta porque los ucranianos empiezan tarde, ¿viste? Sí. Ah, metidísimo el boxeo. Metidísimo, metidísimo. Sí, sí, me encanta. Porque son dos militares primero. Claro, claro, sí. De hecho estuvo en la guerra, que ahora volvió para pelear con Haney. Tiró un par de tiros y volvió. Tranqui la vida del chabón. Bueno, nosotros vimos uno de MMC que también había estado en la guerra. Velator. Y el tercero, no sé, calculo que por... Tyson. Ali, diría. Ali. No, para mí Tyson no era un buen boxeador. ¿Mira? O sea, bueno. Noqueado, era un noqueado. Show, era un showman. Después cuando tuvo que boxear... ¿Y argentino? Argentino y creo que el mejor de boxeo. Ahora, hoy por hoy, el Pumita Martínez, que el sábado retuvo la corona. Terrible, ¿viste eso? Retuvo la corona. Sí. Y después me gusta Jeremías Ponce, que perdió con su Miguel Matías, el invicto, pero también... Pero en tu lectura. Melián me gusta, que pelea el sábado. Melián. Y de la historia, ah, me gusta, bueno, Monzón, por supuesto. Monzón. El chino Maidana también. Pero me gusta mucho, mi favorito es Galíndez. ¿Mirá? ¿Mirá? Sí, la pelea esa con Richie Kellen. ¿Víctor? ¿Víctor? La del corte, ¿sabes? Sí. Que está la camisa en el... Sí, sí, sí. Ese me parece, sí, Galíndez, Víctor Galíndez, porque era muy... Me gustaba que iba con los hermanos, se cagaban a palo con los otros, era como medio pandillero. Era, claro. Lo que pasa es que el boxeo histórico... Bueno, y Castaño, perdón, Brian Castaño, que es amigo. Castaño. Es amigo también, sí. Bueno, está muy relacionado. Recontra. Había una época, una pelotudez total, que peleaban los tres argentinos juntos. Santos, Vázquez, Coggi y... ¿Quién más era? Claro, eran los 90. ¿Y no era Domínguez? Coggi. No. ¿Marcelo Domínguez no era? El vendedor del promedio. El Roña Castro, ¿no? El Roña Castro. El Roña Castro. Peleaban los tres juntos, armado por Riverito. Claro. Qué época duraba el boxeo argentino, por favor. Sí, los 90 eran. Los 90. ¿Vos qué edad tenés? 46. Ah, lo viste, lo viste. Estás impecante. Tenía 13 en el 90. Claro. Sí, está muy bien. ¿Tu primer mundial es? El primero que me acuerdo es el 86. ¿Te acuerdas? Sí, 9 años tenía. Mi hijo el año pasado tenía 9 también cuando Argentina se me dio. Ah, mirá. Se me ponen la piel de gallina. Repetiste la historia. Sí, sí, sí. Qué bien llevás tu edad, es un poquito de... Sí, pero estoy hecho mierda por dentro. Un poco injusto, ¿no? O sea, están todos los 46 años adentro. Fútbol, ¿te gustó? ¿Vos hiciste el 5 de talleres? Sí, pero... Es buenísima esa peli. Es buena esa peli de Algarza. Ese director es rebueno. No, pero viste que no hay muchos partidos en el 5 de talleres. No se ve mucho. Es más el vestuario, toda esa cosa. Pero soy, no, jugaba muy mal, muy mal al fútbol. ¿Sí? Sí, muy mal. Me elegía en último, anteúltimo. Uy, qué tremendo es. Pero jugaba al tenis cuando era chiquito. Después, no, porque ya tenés que tener plata para ser tenista cuando tenés más de 13. Sí, sí. Ah, pero ¿no llegaste a ser federado? Sí, sí, FEMC. Jugaba bien, ¿eh? Ah. Andaba bien, sí, sí. Y también a los 13 empezaban los asaltos, ¿viste? Claro. Mis amigos los fines de semana. ¿El jodo o el deporte? Sí, y tenés que viajar. O sea, yo soy de Florentino Medino, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Iba a Pehuajó, iba a General Villegas, por todos lados. Pero no, el fútbol muy amargo. ¿Y fuiste mozo también? Mozo, sí, toda la vida casi. Mi mamá tenía un restaurante en Pueblo y también trabajé 11 años acá en Puerto Madero, en la época de él. Bueno, agarré lo uno a uno y después, del 96, 97 hasta el 2005, trabajé ahí nueve años. ¿En dónde? La caballeriza, se llama, ¿verdad? ¿Sí? Una parrilla, sí. ¿Hasta el 2005? Una parrilla bien menemista, así, tipo. Sí, sí, recontra menemista. Ahí tenía, a Coa. En realidad, el origen de la caballeriza es en Dardo Rocha, en San Isidro. Exacto, sí, sí, allá al lado del hipódromo. Exactamente. Había otra en Recoleta y otra en Parque del Barque. Exacto. Así que trabajabas ahí. Sí. Gastronómico. Sí, bueno, mi familia, mi mamá tenía un restaurante en mi casa y acá trabajé también después en Palermo, en uno que se llamaba Olsen. Mirá. Que casualmente el dueño era el de Masterchef. Mirá. ¿Cuál? ¿Martitegui? Martitegui. Mirá. Sí. O sea, fue tu chef, por decirlo de alguna manera. Me hizo la entrevista de trabajo, no, era más el dueño. ¿Y lo cruzaste después ahora, ponele? No se debe acordar el de mí, no creo. Yo trabajé dos meses en ese restaurante, no me gustaba. ¿Dos meses? Sí. No se acuerdan ni en pedo. Sí, muy bueno, sí. Es clave, ¿eh? Un buen mozo. Sí, porque, no sé, me gustaba, siempre me gustó el trabajo ese, ¿no? Lo hacía y para estudiar teatro y esas cosas viene bárbaro porque podés. ¿Desde chico estudiaste teatro? No, a los 23 empecé. Mirá. No, no, me gustaba más, de hecho no consumía mucho arte tampoco cuando era chico. Después conocí un amigo acá, justamente ahí en Puerto Madero, un muchacho que era guionista, y él me empezó a ver las películas de los Coen, de, no sé, de Casa, de Fassbinder, me empezó a ver películas que yo no había visto nunca. Y también, bueno, ahí entré a estudiar teatro, pero medio que gracias a este muchacho. O sea, ¿siempre en tu cabeza estuvo el teatro dando vueltas o se fue dando? No, no, para nada. De hecho, en mi pueblo había un grupito de teatro, un grupo de chiquito, pero no me gustaba. No, no, todo lo contrario, te diría. Caramba. Me parecían medio boludos los que hacían teatro. En ese momento, pero porque no sé, no entendía lo que daba. ¿Estabas en, en qué estabas? Mientras tanto vos. Yo jugaba al tenis, estaba en la escuela, qué sé yo, no entendía mucho. Era distinto igual, no es cierto, qué sé yo, era otra época. Y después terminé actuando con alguno de esos chicos que actuaban ahí en ese grupo de teatro. Teatro Alas se llamaba. Ah, terminaste actuando con chiquito de Ameguino. Pero después de más de grande, sí, con una chica que actuaba ahí acá en un programa de polca. Mirá. Pero no me interesaba mucho. Tampoco había discos en mi casa, no había mucho arte en mi casa, ni libros. Después empecé de grande. ¿Cuánta gente vive en Ameguino? Sí, entre 8.000 y 10.000 ahora. Yo tengo un amigo increíblemente que es de Ameguino. ¿Sí? Eliseche de apellido. Sí, Eliseche, sí, son los Eliseche. Son, bueno, el vasco Eliseche. Eliseche. Son varios hermanos. Sí, sí, el vasco. Uno es periodista. ¿Vive acá, Andrés? ¿El Atlético de Madres? ¿El Atlético de Madres? ¿El Atlético de Madres con quien juega el fútbol? No, no, es eso, te voy a decir como el franco. Es hincha de Sarmiento de Ameguino. El que yo conozco es Andrés. ¿Es hincha de Sarmiento de Ameguino? Sí. No, bueno, Sarmiento de Junín, él representa la zona, creo. Claro, pero en Ameguino también está Sarmiento. Ah, ahí en Sarmiento no sabía. El clásico Sarmiento Atlético que tiene la camiseta naranja. Y Villega también hay por ahí. Villega. General Villega, donde Manuel Puig y Antonio Carrizo. ¿Y a qué edad te viniste por acá? A los 17. Y después me volví para allá. Y viví con mi abuela dos años y después me vine de vuelta a los 17. ¿El de Aguas, Argentina, pero el de Córdoba? Sí, ahí sobre Córdoba. Porque vine a mitad de año, fue el único que me aceptaron. Porque era difícil entrar a un colegio así, tipo en mitad de mayo, por ahí. Claro. ¿Y después fuiste de los casting, casting, casting? ¿O tu historia es la de acompañé a un amigo, me dijeron? Sí, no tan espectacular, pero como que fui a una clase de teatro, me fue bien, al profesor le gustaba, después fui a otro profesor, me pasó lo mismo, ese profesor me llamó para hacer una obra, fui a un casting de una película, quedé, la primera película que hice hace mucho, con Belén Blanco y Cristina Vanegas, pero después de esa película, bueno, ahí renuncié a la parrilla, todo, protagonista. Claro. Y las chabonas estaban re pegadas ahí, Vanegas y Belén Blanco, era como, ahora te dijiste, no sé, Mercedes Morán y Natalia Oreiro. Y yo salí de un casting, no me conocía nadie. Y dije, la parrilla, todo, dije, chao, muchacho, me voy a triunfar. Soy DiCaprio, gente. La película estaba buena, se terminó, pero no la vio nadie. Me fui el 15 de noviembre, me fui, filmé, y cobré el mínimo, más vale, de actores, cobré el mínimo estipulado, porque no tenía ningún argumento para cobrar más que el mínimo. Y me gasté toda la plata y volví el 15 de febrero, yo estaba de vuelta trabajando. ¿En serio? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, y ahí pasaron como dos o tres años más hasta que volví a... ¿En serio? Buenísima. Buenísimo, tenés que volver con el caballo cansado de la parrilla. De repente, ¿Provenzal la Frita me dijiste? Era nada, viste, tarde tomándote el foco, ahí actuando, con Belén Blanco, Cristina Benete. Aparte, te fuiste recanchero, ¿no? Sí, nada, me fui y me hicieron la despedida, todo. Quisimos todos a tomar algo, ¿no? Pero bueno, estaba... ¿Y qué va a ser? La fe es lo último que se hizo. ¿Cómo fue la vuelta? Necesito saber más eso. Fue como el de Homero, viste, cuando vuelve en el capítulo. Así volví. No, lo peor fue que me dieron... Yo me había... Como hacía mucho que trabajaba allá, tenía unos turnos buenos, donde no trabajaba ni sábado de noche, ni domingo de mediodía. Claro. Tenía tipo... Desde el fin de semana trabajaba el sábado a mediodía y el domingo a la noche. Claro, fin de semana. Viernes tampoco. Y cuando volví me dieron domingo a mediodía, que es el día más asqueroso que hay para el gastronómico y para todas las familias del orto. Se pelean. Niños, niños rompiendo la bola por todos lados. No, y se la agarra con el mozo. Devuelven mil platos. Eso es un tópico... En mi stream lo he hablado cien mil veces. Lo mal que trata la gente. Cuando hay alguien que trata mal al mozo, es inaceptable. No, para mí no. Para mí merece un duero en el infierno una persona. Es increíble. Gente que literalmente hace... Pero pasa. Sí. No. Eso es terrible, boludo. Terrible, terrible. No se lo pasa, sino que la gente que está con él no trata mal al mozo. Y genera incomodidad. Incomodados. Claro, claro. Inclusive si estás con él, es como yo no tengo nada que ver con él. Claro, no me pides a mí. Y es una raza. Son chabones los que hacen eso, lo hacen siempre. Sí. Mal. ¿Vos ya detectabas más o menos al maltratador previamente? Cuando entraba. Sí, sí. Trataba de ser simpático para evitar el roce, ¿viste? Pero bueno. Y ante el roce, porque a veces es inevitable, ¿eh? Vos parecés contestador. Bastante poco tuve, ¿sabés? ¿Mirá? Solamente un tipo, no, más o menos, no le pegué, pero tenía unas ganas, porque estaba el chabón comiendo con un, era un argentino con un colombiano, estaban hablando de él, se veía que era andiguita. Y yo vi que no salió el negocio, ¿entendés? Yo me daba cuenta, porque me gustaba atender mesas, me gustaba mirar las mesas. Bueno, como decía Bilardo, siempre había que hablar con los mozos. Claro, exacto. Bueno, y el chabón me empezó a bardear, me empezó a decir que esto estaba frío, que lo otro, o sea, pudrió entre ellos y se la agarró conmigo. Claro. Y fue y me dijo que le llame a la... Encargada. A la encargada, que me quería hacer echar, pero me lo dijo aparte. Llamando a la encargada, te iba a hacer echar. ¿Así de una? Le dije, dale, yo la llamo y te espero acá. Le dije, cuando vos termines de hablar con ella, te agarro y te reque, te contracago y te rompás. Y terminó ahí. Esa fue la única vez que... Y no fue... Yo dije, hijo de puta, es un cheto de mierda que me iba a hacer echar del laburo. Se le complicó con el colombiano. Se le complicó con el colombiano, amigo, no sé. Hablá con tu, agarráte con tu hermano, con tu amigo, con tu novio. Y en esa de mirar mesas, situación de cita y pelea en la cita, ¿se veía? Sí, sí, sí. Pero lo peor de todo, y las cosas más increíbles que vi fue domingos al mediodía, familias. Gente muy peleada, muy, muy... Qué feo, aparte se supone que es el momento de disfrute. Y aparte, ¿entendés? Claro, por eso también está todo el humor argentino durante muchos años. La suegra, mucha pelota, el yerno, la nuera. Bueno, hay un... pasa un poco eso. El suegra, no sé cómo. Sí, sí, tiene como un origen. ¿Para qué vienen acá, boludo? A gastar plata. Aparte era caro el lugar, no era barato. Es terrible. Pero la frustración interna dentro de esa mesa de estamos haciendo todo el esfuerzo de venir acá y, sin embargo, no podemos hacer que esto conecte. También es difícil, ¿eh? Es difícil, porque apuestan todo ese domingo. Es una relación que se sostiene de eso. No, incluso por ahí ni se apuesta. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ah, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, como si fuese algo protocolo. Exacto. Es domingo al mediodía, hay que hacerlo. Qué pocas ganas de formar una familia te daban conmigo. Claro, exacto. ¿Y cuánto te sirvió, no sé si de carácter, de actuación, de lo que sea, la vida de mozo en tu carrera profesional? No sé exactamente, pero supongo que ahí aprendí un montón de cosas, porque esto que te decía antes, el muchacho que me mostró estas películas, también me dio libros para leer él, tampoco había leído mucho yo. Y eso me formó, digamos, como actor. Y ahí estaba todo el día hablando con él. Me formé más trabajando con mis compañeros, de estar con ellos, siendo que un montón de cosas de ellas, de esas después las llevé a algunos personajes, o simplemente una forma de estar en el set, o de compartir el trabajo, trabajar 10 horas de mozo y después estar en un rodaje 10 horas. Claro, es verdad. No es tan distinto. Claro, y conviviendo con gente y teniendo que lidiar con ponerte de acuerdo o no. Cuando sabés trabajar, trabajar en equipo, digamos. Después el cine es súper eso. Y ahí eso lo aprendí en la gastronomía. Bien. ¿Viendo películas, te copaste en ese momento viendo películas, explorando directores y todo ese universo? Sí, flasheé. No sé, fui al cine a ver Fargo, ponele. Sí. No sé en qué año fue. Después fui al primer Bafis y que hubo y vi todas las de casa, que las trajeron en filmico, en copias de filmico. Y vino Seymour Castle, el actor, vino el productor. Vi todas las de Arani Moretti. Fue esa época, después sí, sigo viendo películas. Pero de repente descubrí seis directores increíbles el mismo año. Y ese momento, ese primer contacto con la literatura y con el cine es... ¿Y tu contacto desde lo vocacional tiene que ver con el cine? O sea, ¿lo que te gusta ver, hacer, es cine como actor? Ahora estoy haciendo puro teatro porque me canso un poco de nada, del cine y todo eso. Pero sí, sí, viene de ahí, de ver películas, me parece todo. No tengo una formación teatral. Después la tuve, pero porque yo fui ahí, ¿no? Claro. ¿En qué telenovela, sí, telenovela, porque era más de esa época, te encontramos sin saber que estamos viendo a Esteban Lamote? O publicidad, quizás, también. O publicidad. ¿Hizo un video de maná? ¿Cuál? Ya hay que buscarlo. Madísimo. ¿Cuál? ¿Qué ocasión? Me pagaron 1500 pesos, loco, era plata. Y eran dólares. Y capaz que 1500 dólares. Capaz que sí. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Muy volante. Muy volante. Muy, muy, muy vala el video. ¿Mariposa traicionera? Ojalá te me borraras. Ojalá te me borraras. Ojalá te me borraras. ¿Qué más? Quema unas fotos. Después yo nos volo en el tiempo todo entero. ¿El tiempo todo entero era? No, el tiempo todo es sernador, quise cualquiera. El tiempo no para. El tiempo no para. Ah, mirá. Ahí hice unos bolos, sí, también. Pero tampoco, ¿no? Como la película, no. Murió ahí, no pasó nada después. Publicidades más metiste. Poco. Hice una publicidad una vez que me pusieron un candelabro en la cabeza y me prendieron todas las velas para la toma y tenía que bailar. Era como el infierno, así. Claro. Y me puse a bailar así. Bailé dos. Al tercer paso se me empezó a caer el agua, la cera caliente en la espalda. No, mirá, fíjate cómo comento el video con el salto que pegó. A ver, esto es maná. ¿Año? Mirá, mirá cómo salgo, ¿eh? ¿Año, Esteban? 98. Mirá ese saltito, ¿eh? ¡Azón! ¡Es calor! ¡Escalón! 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 ¿Por qué salté así? ¿El director me lo pidió? O sea, nunca más lo haría así. ¿Te parís? Si lo hubiera visto. Porque era lo mismo venir caminando derecho. Terrible hallazgo, boludo. Igual cuánto colágeno, la puta madre. Pará, esto no es 2010. ¿Cuándo es? Siempre me pregunto si lo que... No, te es ser antes. Mucho antes. Todos esos extras que están ahí buscan una oportunidad. O directamente lo hacen como una manera de ganar dinero. Hay de las dos cosas para mí. Hay ya extras que son extras. O sea, para saber si vos prestás atención son siempre los mismos. Ah, yo me hice la pregunta porque soy medio fan de la gente... Es como el alcanzapelotas en el fútbol. Sí. Que después llega a ser... La foto de Tevez con Riquelme. Y con los actores me pasa lo mismo. Digo, este tipo tiene que haber estado... En el Buenegrense también hice de extra. Eso. Diez años de carrera de que nunca lo viste, pero estaba. Sí, sí, sí. Y sí, que es que también es medio de eso. Andás a la pesca cuando sos actor. Claro. Esta es la misma. Sí, sí. Es de 2007 la canción. El video fue subido en 2010. Mirá. Ahí está. Mierda. Se tomaron tiempo, sí. Claro, mirá el video. Diagonal Norte, eso cortado. ¿Qué banda, maná? Por favor. Su amplia es espectacular. La fiesta era el Luna Park. Ah, no. El mismo lugar donde van a pelear Robert y Riquelme. Exactamente. Son como los de policía. Che, y otra pregunta totalmente absurda. ¿En un momento fuiste recolector de basura? Sí, loco. Impresionante eso. Mirá. Eso no existe más, porque está prohibido. Porque trabajábamos para un chabón, una empresa, que lo que hacía era juntábamos basura de diferentes barrios, barrios chetos o directamente de villas a veces. Sí. Y esa basura la analizaban ellos en un lugar. A veces también nos tocaba a nosotros. Revolvían la basura e iban clasificando. Estaba bancada por marcas la empresa. Mirá. Entonces yo te abro la basura vos y sé todo lo que vos consumís. Ah, era como un algoritmo de época. Claro, exacto. El algoritmo estaba en tu basura. Es que ahí está todo. Mirá. Mirá. Todo lo que consumís, cuántas veces cogiste, si usaste forro, si no sé qué. Si sos alcohólico. Si sos alcohólico, claro. Año 96 fue eso, y 97. Sí, Milán. Mirá, boludo, terrible. Terrible, sí, terrible. Igual estaba bueno el laburo, porque entraba a las 7 de la tarde, era una furgoneta, una F-150, tipo la mudancera esa. No era como maldiva. Claro. Era una cosa más. Y así recorrí todo. Maldiva, se te crecieron a su. Maldiva, ¿no? Segua. Y clima sigue estando. No, y ahí recorrí todo el capital y todo el conurbano. Ahí conocí todo, todo, todo. Tiene algo de espía también, incluso. Robarse. Re, que te revisen la basura, casi como que te revisen, no sé, que te bajen los pantalones. Claro, te revisen. ¿Estuviste en Tiempo de Valientes? Sí. ¿En qué parte? Abro una puerta y digo, no sé, digo un texto, no me acuerdo cuál era. ¿Con quién? Está Peretti en la escena, y después viene caminando Martín Algemián, y yo vengo caminando atrás de él, al final, cuando van ahí a... ¿A la estación de policía? Claro, y en la comisaría tengo la escena yo. Claro, en la comisaría a la noche, cuando Peretti entra a rescatar. Yo entro atrás y le digo, como que él se me metió, se me mete ahí a hablar con no sé quién. Mirá, no me acordás, un policía. Tiempo de Valientes, la vimos con Peretti acá. Claro, Peretti y con Luis Luque. Reaccionamos acá. Policía. Buena policía. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A mí me encantó. ¿Tuviste cruce con Cifrán ahí? Ahí en la película. Porque era el director, capaz. Sí, sí, lo crucé y re buena onda, y después vino a ver el estudiante cuando la estrenamos en el Bafisi, y ahí lo conocí, yo soy re fan de él. Y bueno, no vi la X-obra. Misantropa. Esa no la vi, todavía, pero sí. Como lo vi, 40 minutos. Organizamos con la gente, con lo que ven el programa, para ver todo junto misantropa en el cine, y se cortó la luz por 20 minutos. Real, ¿eh? No, malísimo. No fuimos, después yo la completé, a Efra nunca la completó, yo la vi tres veces. Una vez iba a proyectar al estudiante de una escuela allá en mi pueblo, y bueno, toda la película la pasaron, había bastante gente, en un aula, o sea, bastante gente, 60 personas. Y se cortó la película al final, y se murió, el disco rígido. Y tuve que entrar y contar todo el final. ¿Contar? Claro, sí. Faltaban 10 minutos. Bueno, en ese momento. Spoileaste el final. Sí, sí, claro. Porque no había forma de volver. No había ninguna manera. ¿Viste Ciudadano Ilustre? La de Oscar Martínez. No la vi, esa ya sé cuál es. Porque el director vuelve al pueblo, y capaz que se podía generar una comparación ahí, porque con esto de lo del cine, porque a mí me lo podía pasar tranquilamente en esa película. Sí, 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 hay una cosa ahí del pueblo. Y ahora, ¿con qué soñás? ¿Qué decís yo quiero hacer esto? Dirigir una película. Mirá qué buena. Sí, me gustaría dirigir. ¿Con qué actores? Puh, qué difícil. Me gustan de acá, me gustan mucho de acá, yo qué sé. Me gusta Handler, mucho. Siempre me gustó. Me gusta Alfonso Tort, que es un actor uruguayo. Pero me gustan miles. No voy a poner nombrada, encima son todos amigos. De nombre a cuatro, iban a quedar cuatro afuera. Pero, tipo, género, ¿soñás con hacer una de...? Me gustan los policiales. Te va a gustar, mis antropos. La última de cifras. La voy a ver. Re tengo ganas de verla. La quiero ver. Queda todavía, creo, en el Lorca. Sí, en algún lado de ti está. Sí, sí, sí. Pero eso sería mi sueño. Y teatro, que voy a hacer ahora una obra que dirige Romina Paula, con Pilar Gamboa y Bigliardi y Susana Pampini. Otra con Vero Ginás y Héctor Díaz, que dirige Laurita Paredes, que es la chica de Trenclauquen, la protagonista de Trenclauquen. Así que eso también era un sueño, hacer teatro, y lo estoy haciendo. Estoy re quemado, pero contento. ¿Por qué? No, porque ensayo, ¿viste? Justo estoy ensayando las dos obras, todavía no las estrené. Como el peor momento, cuando todo... La ansiedad, no sé, bueno. Bueno, ensayar una obra es medio enloquecedor también. ¿Y qué buscás en el teatro? Porque dijiste, me quemé un poco del cine o de la tele. ¿Qué buscás en el teatro que no está en...? Ahora, siempre cosas distintas. Ahora entender qué es lo que me gusta, o sea, qué tengo ganas de contar como actor, yo, y por qué me gusta hacer eso. Porque también trabajé muchos años, hice muchas telenovelas y te automatizás en un momento, ¿viste? Como trabajás todos los días y estás actuando de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Bueno, sí, no sé, en un momento se produce un desgaste. Como yo te digo, bueno, vas a hacer radio de ocho, pero no de ocho a diez, o de ocho a ocho. Y durante mucho tiempo. Y durante años, pero bueno, era un momento también que necesitaba, debía tener un hijo, tenía algún departamento, todo eso. ¿Cómo es convivir con una esposa actriz? Espectacular. ¿Se critican los trabajos y eso? Sí, 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 sí. ¿Con crueldad o...? Siempre tuve esposas actrices, porque la mamá de mi hijo es actriz, mi novia adora esa actriz, y antes de la mamá de mi hijo... También andaba con una actriz. Bueno, ¿con quién va a andar esos actores, no? No, 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 una arquitecta. Medio cómodo igual, Esteban. Yo tuve... Sí. No cuesta un cómodo. No, no, no. La resolución del tema está mal. Siempre está ahí, claro. No, siempre tuve novias actrices, muy buenas actrices. Sí. La más conocida, la mamá de mi hijo, Julieta Silverberg, que la voy a conocer. Y siempre fue muy... Pude ensayar mucho en casa, ¿viste? Ah. En ese sentido, fue lo más limpio de todas las relaciones, como lo laboral, cero toxicidad. Claro. Ambos conocen todos los pormenores de que el trabajo trae. Pero una ayuda como incondicional y buena, o sea, dale, montrame lo que vas a hacer, que te... Acá en casa, y eso te reayuda, o no, o sea... Pero, onda, a actuarlo... Sí, sí, a actuarlo. Vamos a actuar, yo estaba en casting, ¿de qué tenés que hacer? Bueno, dame la letra, pasamos letras juntos, hacemos la escena, todo. Pero es bueno eso. Sí, está bueno. También, digo, dos actores pueden ser un infierno, puede haber envidia, celo, el marido, la mujer trabaja más que el marido, el marido justo agarra dos películas y la mujer está con la nena en la casa, o al revés, y se arma una... bueno, como todo, ¿no? No, y encima... Como todo freelance. Claro, que encima la vida actoral tiene mucho eso, ¿no? Por ahí... Tres meses a full. Cuatro meses metidos en la casa. Sí, o ahora Katy, mi novia, que es actriz y, bueno, es poeta, un montón de cosas, dirige teatro y todo, pero también dirige castings, entonces, como... Ahí también me gusta opinar. Claro. O sea, se mira unos castings y vos al lado... Sí, no sé, este actor sí, este me gusta, te no sé. Mete fecha, mete fecha. Es bueno dirigir un casting. Sí. Es básicamente decidir sobre personas. Es hermoso, sí, es un laburo re... que no está tan acá en Argentina. Bueno, ahora ya agregaron los cóndor el premio a mejor director de casting. Ah. En otros lugares es como... Es un recursos humanos del... Es re importante. De los actores. Es el karma del equipo, no sé, como el que te muestra opciones. Poner, da, tráeme tres, cuatro, tres laterales, dos mediocampios, un delantero. No me alcanza. Es un fútbol manager del actor. Claro, exacto. Mirá. Yo tengo una, que es... Generalmente en los rodajes hay mucho tiempo muerto. ¿Cómo manejás el aburrimiento en ese tiempo muerto? Capaz tenés que esperar una hora y media al que te toque. No, voy en una ya. Ya aprendí... O sea, la primera vez que te das cuenta que actuar es esperar. Muchos dejan de actuar, de hecho. Grandes, grandes actores. Es un embole igual, es un embole o no. Porque es un embole descomunal. A mí me pasa, en el tópico publicidades, es un embole pero espectacular de ocho horas. No se puede creer, ocho si tenés suerte. Pero en algo de una película capaz están todos en una de construir esa historia. Siempre es distinto. Hay directores que les gusta más armar ese clima, de que estén todos medio en la película. Hay otros que... Y después los actores son todos, viste, medio... No se sabe. Cuando es medio municipal, es realmente aburrido por momentos. Es realmente aburrido. Sí. Aparte hay actores que necesitan concentrarse mucho antes de la escena. Otros que necesitan estar pelotudeando para hacer la escena. Porque ese actor no se... Porque ya se la saben y... Yo depende de la película. Porque a veces antes de la toma estás charlando con un técnico en acción y entras y... Y lo que necesitas es eso, justamente. No estar pendiente de la escena porque la escena... Entonces va cambiando, pero la clave es dosificar la energía. Y porque cuando estás al pedo, podés ponerte... Hablar o hablar mucho. A mí me gusta conversar, como verán. Te ponen a hablar mucho con alguien. Claro. Y eso también... ¿Y hoy el celular es un refugio? Es una verga el celular. Me destruye, boludo. Todas las semanas hace 15... Ahora que tengo mi sanzu. 15% subo todas las semanas. No sé hasta dónde subí ya. Viste que siempre... Ah, ah, ah. Ah, ah, es verdad. ¿Cómo puede ser que siempre lo hagas? Sacalo, sacalo, sacalo. Es terrible. Y bueno, en tiempos muertos, el teléfono te come el alma. Sin querer queriendo. Eso, claro. Vos te fuiste metiendo, te fuiste metiendo. No, ese momento en el que... Twitter, TikTok. No, no, no. Yo sé que no tengo TikTok. Instagram. Ese ping pong, tic, 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 tic. Pero capaz de te sentir vos que estás haciéndolo, sos consciente... Sí, es como estar drogándote y saber que te hace mal, pero decir, bueno, no puedo. Me voy a seguir drogando igual. Eso es. Es terrible. La frase de actuar es esperar es tremendo. Actuar es esperar. Nada más. Y mantenerte concentrado. ¿Podría hacerse más rápido? ¿Crees que podría hacerse más rápido? Hay dos cosas. Primero, pienso que se podría hacer más rápido, que muchas veces pelotudean. Y la otra es que podría hacerse más amorosamente también. Están todos medio estresados. ¡Oh, qué banco! Totalmente. Estresados. Y para llevar esto de acá hasta allá, ¿lo podés llevar y apoyarlo así? ¿Por qué lo llevas corriendo? Sí, sí, sí. Todo se contesta mal. Hay algo bien visto en decir, estoy pasado. Estoy solo de pasado. Te voy como a muerte. Ey, pará, pará. Metámonos ahí. Medio... Metámonos ahí. Inclusive el clima militar. Tiene que haber algo de jerárquico. Te dije, con que este va, por favor. Páñale el micrófono. No hay nada más piramidal que el cine. Te dije, por favor, te dije, por favor. Necesito entender cómo viene ahí el tema apuros y jerarquías. ¿El más estresado, el director? No, el asistente, el tercero de dirección. El tercero de dirección es uno que en general es meritorio. O sea, ni siquiera le pagan. Y eso es que tiene que dar la mala noticia. ¿Entendés? Bien. Claro. Todo lo peor. Tiene que ser todo el trabajo. O sea, pará. Es piramidal. Está de espera del hospital. Exacto. Entra, no el médico que operó, sino un... Sí, sí. Es el que está en la guagua, en la primera barrera. El que recibe todo lo peor. Y cuando viene, sabés que te la va a poner hasta. Sí, o el que le da malas noticias a actores que sabés que no van a reaccionar bien. También que te dicen, che, mañana no tenés que venir a las 5 de la tarde, tenés que venir a las 7 de la mañana. No, no, no. Yo sí soy Darín, te digo, chúpame en la pija. Pero a Darín no se lo dice. No, bueno, acá es verdad, a Darín no le dicen eso. No, porque lo citan bien. A Darín le dicen, escúchame, ¿a quién traemos a las 7 para que vos puedas venir a las 11 de la tarde? Que te mata. Me citaste a las 11, no podemos hacer la primera a las 3 de la tarde. No podés. Estoy de las 11 acá. No podés no calcular eso. Flaco, mínimamente pegale a cuando empezamos, no te pido en el medio. Estás por las dudas, o sea, ese asistente primero es el que se cubre. Sí. Y si puede, te tiene ahí todo el día. O sea, su logro, su jefe, lo va a ver bien a él con buenos ojos. Pero nunca pasó que el director esté, ¿dónde está la morte, boludo? ¿Dónde está la morte? No. Y no estabas. O sí. Alguna vez, pero más en la tele. No, llegaba temprano. La tele es otra lógica. No, pero en la tele ponen, en el cine haces 3 escenas por día, 4 en la tele empiezo a hacer 18. Entonces después cuando van a criticar a un actor de televisión, no saben eso. Si va a 11 horas. No, no chequeás. Si actúas mal, queda hecho igual la escena. A veces queda con errores de continuidad. Pero bueno, ahora ya no hay casi telenovelas de esas salvajes, de 100 capítulos. Claro. Y Poik, Universo Poik. No, ahí entraba y decía, yo la primera vez que entré a un estudio de televisión, me quedé más fascinado con los actores que cuando he visto grandes señores actores en el cine, en el sentido de que decía, lo veía a Luciano Castro, que se haría el coso. Un apuntador le da un libro así. Ta, 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 ta. Leía y mandaba, leía y mandaba. Imposible, es imposible hacerlo, o sea, es como un músculo que se entrena si haces tiras, si no después se te adormece. ¿Con quién estuviste en una escena que dijiste, mirá boludo, dónde estoy? Muchas veces, muchas veces, todavía me pasa. Hice una película con Bertuccelli antes de, y una de Sorin, una de, se llama El cuaderno de Tommy, pero con todo, tuve mucha suerte, porque actué con toda gente que admiro mucho y que incluso admiraba antes de ser actor. Te digo, Bertuccelli, para decirte, creo que cumplí casi todos los sueños que tenía. No eran sueños tampoco, pero muchas veces me pasó eso que decís, por suerte, como decís, mirá boludo, mirá boludo. ¿Y te gustaría dirigir una película? Porque justamente te gustaría manejar esa nave. Sí, manejar esa nave. Igual he hecho películas como El 5 de taller y esa que la hacíamos como estábamos charlando acá. Bueno, vamos a hacer una escena, nadie esperaba, todo era fluido y perfecto. Pero también pasa eso en el cine, ocurre. Sí, me gustaría, sí, tengo un guión hace mucho que ahí estoy dando vueltas y buscando plata para financiarlo. Sí, sí, me gusta el espectáculo, me gustaría hacer una película que la gente la vea, que se divierta. No, no, eso, no sé. Es un policial el guión que tengo, medio clásico. Qué tema hacer el tercero en dirección, ¿no? Quería volver a eso un segundo, un segundo volver a eso. Bueno, va el tercero y le dice al actor principal de la PQH, no es a las 7 de la tarde, es a las 7 de la mañana que tiene. ¿Cuál es la reacción del actor generalmente ante la situación? No, lo putea, boludo. ¿Pitia? ¿Pitia directa? No puede ser, si a mí me vendió, o sea, empieza una guerra. Una guerra que el chabón tiene que tratar de que no le llegue. Es re militar eso. Que no le llegue el quilombo. A mí no me interesa la solución, no me quiero enterar. ¿Está claro? ¿Vos que sos el tercero? No me quiero enterar si hubo un problema. Me quiero venir mañana. Yo digo que tiene que estar Luquita a las 7, que está a las 7. Escuchame, Esteban, me cagó a piria. Me cagó a piria a la bote, ¿qué hago? Es increíble, porque el actor te dice, vos eres el tercero, vení y decime. Dice que a las 7 no viene, me cagó a piria. Vení y decime, mañana a las 7 en vez de las 11. Mañana no es a las 7, Lu, quizás a las 7 de la mañana, no es de la tarde. No, no, yo voy a venir a las 5 de la tarde. Y bueno, pero pensá en tus compañeros, Lucas. Eso te hacen mucho. Eso es terrible. No sos solamente vos acá, son un montón de gente. Qué bueno que seas el tercero. Es usted para tercero. Dicen una que te destruyen. Mirá los eléctricos, que están llegando durante que vos con los camiones. Es trampa eso, Esteban, es trampa. Que ellos ocupen los eléctricos, claro. Pero bueno, en ese momento te tocan. Si te agarran desprevenidos, se van dos horas después que vos, desarmán todo y mañana entran en dos horas más temprano que vos. Y bueno, era de tu actuación. Claro, claro. Que vayan a los de Nola Mosainco, que se agarran. Yo me vine a medir un bolsito, flaco, para que vos veas acá a las 7 de la mañana. Ay, qué barro de ser tercero en el asistente. Ahora voy a pensar en ellos. Sí, sí, sí. Y ahí supongo que hay algo clave, que es que el director comunique que vale la pena todo lo que estamos atravesando para que quede algo... Sí, me parece que hay como eso, como, che, mirá, está quedando buenísima la peli. Es una bomba. Después la película es una garcha. Un último esfuerzo, loco. O sea, estamos todos acá, o sea, dándolo todo. Dale, negro, metele. Y sí, obvio, que te vas a quedar como un ortigo, ¿entendés? Y de las películas que hiciste... Sí, que hiciste. No, sin nombres, obviamente. Pero hubo alguna que vos dijiste, che, esto es una garcha. Esa pregunta, espectacular. Es una garcha. Pero ya estoy arriba. No me queda vos, no me queda vos. No voy a decir los nombres. No, no, no. Pero hubo dos. Una que la estabas filmando y decía, esto es una garcha. La concha de la lora. Decía, puta, ¿por qué estoy haciendo esta película? Pero te arrepentías de no haberla leído antes, agarrarte por la guita. Sí, todo más, no sé, me sentía mal, miserable conmigo mismo, cuando había agarrado ese trabajo. Odiaba a la persona encargada de llevar todo acá. Me voy a decir el sexo. Y después cuando vi la película, me gustó, loco. Y entendí, dije, guau, mirá, qué poco me entregué. Y al final estaba buena la película. Y después me pasó al revés con otra. ¿Qué pensás que estaba buena? Sí, sí. Acá tenemos El Padrino. Y las dos veces fue por Prejuicioso. Vamos a sentarnos a ver esto, que es un golazo. No sabés lo que era. Y las películas, perdón, ¿las ves solo, las tuyas, por primera vez? A veces el director te invita a verla a una isla, a veces te la manda para que la vea, y a veces, muchas veces, me ha pasado de verla directamente en el estreno, y eso es tremendo, porque te da un cagazo. ¿Y la vergüenza? Sí, boludo, aparte en la pantalla grande, si en una la erraste así un poquito... No sé que la gente no sé si era tan pendiente. No, a veces no se dan cuenta la gente, pero uno sufre. Mi última pregunta es, justamente, ¿terminás el rodaje, todos se van todos contentos? ¿Ves la película y no te gusta a vos? ¿Cuál es tu reacción ante esa situación? ¿Perdí el tiempo? No, no, no. Siempre, un rodaje siempre supera la propia película. Nunca una película está por encima de... Mirá, disfrutás más el rodaje que... Y es que es el proceso, es el proceso. Aunque haya sido mala, igual siempre hay algo ahí que... Entonces, siempre trato de... Nunca me pasó de sentirme zarpado y muy mal en una película, y que encima sea mala. Siempre tuve bastante buena suerte. Cuando hablás de sentirte zarpado, ¿hiciste una cosa que a vos te habían dicho que iba a ser algo y terminó siendo otra? Exacto, sí, o que te maltraten, o no entenderte con la persona con la que estás trabajando, como... Ese plan, como... Che, esto no es lo que habíamos hablado. Claro. Cuando estábamos ensayando. Claro, claro. Pero bueno, qué sé yo, puede pasar. También los rodajes son muy... Hay que estar con mucha cintura en un rodaje, porque vos pensás, tenés una previa de dos meses, que si, bueno, el lunes hay que firmar en la casa... En la puerta de la casa de acá, mañana en el campo, y después... Eso... Va cambiando. El guión mismo. Claro. El guión debería decir... Filiperi decía eso, que era un maestro, un gran maestro de la FUC. Debería decir, si llegara a llover, si llegara a estar el auto, no sé qué, en los guiones debería decir eso, no. Escena 1, exterior día, un auto cruzo la calle. Si conseguís el auto... Claro. Todo es hipotético, porque después... Claro, todo en potencial. Todo es en potencial, incluso si tenés plata para filmar. La última, mía, va a ser... ¿Te gustaría ir a la luna? No, no, me mato antes, porque vi lo de Lotion Knife, todo lo que sea ir para abajo, para arriba, me... ¿Mirá? El espacio me da un cagazo, sí. Salvo que vos me digas, che, vamos a la luna, hay un cohete que ya fue 78 veces. Y es el Ocean Knight eso. Era tipo millonar, no podía fallar. 250 lucas. No, sí. Es verdad, es una buena pregunta, porque tiene que ver lo que pasó con el Titanic, que es medio ir a la luna. Eso es eso. Es eso porque... Es para excéntrico. En teoría, claro, va a viajar gente de a pie a esos lugares. Sí, obvio, gente de a pie, multimillonarios. Está bien, pero digo, no preparados para eso. No, me da miedo, me da miedo el espacio. La película esa, ¿cómo se llama el espacio? ¿Apollo 13? No, esa es buenísima. ¿Cuál? No, hay una que es buena, pero al final es medio choto, con George Clooney y... Ah, Space Cowboys. Sí. Buenísima. La de Clint Eastwood. Sí. La amo. No, no, esa también está buena. La de George Clooney, Gravity. Ah, Gravity. Esteban, gracias, la pasé increíble. Estuvo espectacular. Excelente. Muy bien charla. La rompiste, muchas gracias. Llegó a McDonald's la nueva Bacon. Tirame para abajo. La nueva Bacon Cheddar MacBail con muchísimo cheddar. Adelanta tu pedido por la app y retiralo por tu local más cercano. Así que gracias, McDonald's. Ahora vamos a la pausa y venimos. La entrevista de la semana fue presentada por la nueva Bacon Cheddar MacBail de McDonald's. Con mucho, muchísimo cheddar, che. Elegís tu música. Elegís Borderics. Borderics te acompaña.